muy buenas que hay people chequen que chula la intro del juego como está bastante bastante chula veo que cada vez le ponen más ganas bueno estamos aquí en otro vídeo de monster legend y lo que les traigo ahora es justamente esto el laberinto no sé que en el evento pasado estuve muy inactivo muy inactivo y por ende no les hice la típica guía que les hago generalmente en todos los eventos entonces vamos a compensarlo un poquito y te voy a traer esta guía ahora de primera mano que este evento acaba de salir hace nada bueno decirles primeramente el evento es una isla no de laberinto o sea que recuerden que aquí tenemos cuatro horas de pool para que se llenen todos los ítems que vamos a ir encontrando de los cuales yo les recomiendo que entren cada dos yo aquí no como pueden ver estoy como un poquito en la mierda con los cruces porque se me desactivoca mala y ya saben que los cruces como que recuperan el tiempo cuando pasa eso así que con el tema de los cruces que es donde vamos a rescatar bastantes fichas estoy un poquito en la mierda pero bueno yo les recomendaría entrar cada dos horas no y el típico cruce de toda la vida de tunderegel que usábamos cada dos horas cada cuatro horas pues seguir usando ese ya saben usan uno de los árboles para cruzar dos tunderegel y cada cuatro horas no entran lo reclaman y lo venden y ya saben no eso no se los puedo mostrar porque no tengo espacio ahí no y luego puedes recaudar comida la recaudar comida ven me da 42 y yo entre hace menos de una hora entonces yo creo que por más que nos diga que son 50 monedas cada cuatro horas yo creo que se pueden sacar aún más por eso yo les recomendaría que entren cada dos horas y son personas activas y no si son personas así que por ahí juegan un poco menos pues lo regular entre cada cuatro horas y no van a tener una exagerada cantidad de fichas pero si van a juntar después tenemos lo que es el tema de alimentar que es lo mismo yo voy a seguir alimentando a esta muchacha si ustedes ven que alimentan un poco y no les dan el tema alimentar se supone que son 30 cada cuatro horas pero a mí me han dado 30 cada una hora o sea que en realidad como les digo lo que la información que nos da la wiki desde los pool por ahí es un poquito debatible entonces yo lo que hago es venir ven saque 6 saque 2 así que ya tenemos 8 es yo vengo y le doy de comer un rato no miren ahí me dieron 13 o sea que ya tenemos 21 recuerden que entré hace una hora y la verdad que de a poco me voy acostumbrando al botón invisible del grabador este de a poquito y como pueden ver ahí que ya no me da más pues ahí ya no le doy saque 22 así que viene bastante bien entonces por un lado entonces repasemos tenemos el oro que no tiene importancia porque lo vamos a juntar sí o sí o sea que luego no pasa nada la comida cada una hora vamos a entrar y vamos a alimentar así un poco no se se ven que si ustedes alimenten tres o cuatro veces y ven que ya no le están dando nada no gasten más comida luego aquí vamos a cruzar lo que sería 2 thunder eagle no que de hecho sí creo que siempre al registro de cruce y de paso les muestro como no me salió nada de los en el evento de cruce por aquí debo tenerlo el típico no porque estábamos en carrera estábamos en carrera y tengo todos cursos de estos pero bueno es el típico no tú no diría para el que no lo sepa es este pajarraco que yo lo debo tener aquí aquí este el sar dos de del mostrarles no el amarillo entonces mezclan dos de ese que si no lo tienen la compra en la tienda no tiene ninguna ciencia y poco más la verdad que decir aprovecha también para decirles que como saben estoy en en periodos de prueba con este nuevo grabador y me larga los vídeos más o menos con el mismo peso un vídeo de antes un vídeo de 12 o 15 minutos me pesaba un llegue y medio y ahora un vídeo de 20 minutos me peso un llegue y medio o sea que en realidad es casi lo mismo el tema es que por alguna razón a la hora de procesar el vídeo para editarlo sí que me lo carga extremadamente mucho más rápido o sea es una cuestión de que me lo carga en el editor me lo carga exactamente igual que como si fuese una foto o sea muy muy rápido así que bueno dicho eso no lo que vamos a hacer ahora vamos a aceptar que si no me equivoco si yo se nos unió a ver porque él estaba en otro equipo perfecto aquí tenemos a nuestro buen amigo si yo de toda la vida que está en el clan conmigo desde que comencé a hacerme cargo del otro clan que estaba acompañándonos y bueno ya somos 27 faltaría mi otra cuenta que vendría a ser la número 28 y todavía tenemos dos espacios que estamos esperando si no me equivoco porque no no sé si will estará acá no necesitábamos esperando we will no está no sé qué estarás esperando will para unirte pero sé que hay dos o tres personas que nos estábamos esperando la verdad que ya perdí un poquito la cuenta de eso pero bueno en fin que tenemos aquí a eso de que si yo se unido perfecto en fin entonces ahora lo que les voy a dejar ahora ahora mismo antes de entrar al evento no les estaré dejando por aquí lo que vendría a ser el mapa sin niebla y lo voy a dejar en formato de vídeo que siempre lo dejo en formato de foto y me dicen que la foto no se ve un carajo recuerden que la foto aún así está subida en la página de facebook o sea que pueden verla de ahí y descargarla de ahí y todo lo que ustedes quieran pero voy a tratar de dejarlo en formato de vídeo a ver cómo se ve y ya me dirán ustedes en los comentarios si se ve mejor que la foto o no así que aquí les dejo ese el mapa sin niebla y bueno y lo que vamos a ver ahora es un poquito de acá de de lo que vendría a ser el laberinto pero antes antes esperen que antes deberíamos de ver esta noticia que tenemos por aquí donde está sé que la noticia está en algún lado o no a ver vamos que las noticias que no están ahí deberían de aparecer aquí no en novedades el premio al mérito aquí tenemos el primer mérito yo este este premio no lo voté no entonces no sabría decirles me imagino que ganó super tomato porque es el más grande no y dice ha comenzado el evento premio al mérito monstruoso saben que esto parece ser que va a ser una temática que se va a aplicar siempre y antes de que me pregunten qué opinó yo de esto pues obviamente yo voy a opinar que está bien porque es ganable sabe ganable el premio de forma sin pagar gemas o sea te piden monstruos que se pueden sacar yo sé que se pueden sólo lo saco porque no estoy tan activo pero si en mi época de estar activo sacaba casi todos los monstruos de aquí siempre me faltaba solamente el último y de hecho con mucha actividad se puede sacar el último porque sólo lo saca sólo sacó aquí jaco en el anterior o sea que se tiene que poder entonces podemos ver que seguramente sea super tomato del premio y dice obtenamos ham motman mantuk mantuk criature y clectus en el laberinto criaturas ocultas que nos dice esto porque clectus no está en el laberinto nos dice que va a haber un camino secreto posiblemente un camino temporal en el que tengamos a clectus así que no gasten como digo siempre no gasten sus fichas ahora al principio porque generalmente los caminos estos que vienen por tiempo limitado no piden llaves o sea que pueden de primera sin tener que mover ningún monstruo llevarse ese legendario entonces viene bastante bien luego tenemos bueno a esos dos que vamos a tener que sacar aquí para que nos den el premio este que cuando termina el evento nos mandan al almacén un huevo extra y lo que tenemos que sacar sería montan criatú que vendría a ser este el camino amarillo y y a a motman que vendría a ser la mosquita entonces yo creo que se puede voy a intentar aquí podemos ver que ya empezamos a tener reliquias nos dilaben ahí abajo de las células de promedio y empezamos a tener los pergaminos estos pergaminos verdes como los ven acá espero que los estén viendo porque no tengo puesto la verdad del toque de pantalla son los que nos van a pedir en más adelante en un eventito para invocar unos bichos unos artefactos y si podemos y logramos invocar los tres artefactos nos estarían regalando a ingén y claro ingénita eso tienen que tenerlo en cuenta ingénita era así la de las reliquias entonces traten de ver por eso les digo traten de sacar la mayor cantidad de provecho de esas fichas ya junten mil ya junten dos mil ya junten diez mil traten de ver el mapa sin niebla y ver a dónde les conviene ustedes apuntar no yo no les puedo dar una tal vez una recomendación muy explícita porque no sé cuántas fichas van a sacar ustedes de hecho no sé cuántas fichas voy a sacar yo pero ustedes saben que yo un día antes de que termine el evento o dos o tres días antes grabó un vídeo gastando mis fichas y tal vez ahí ustedes pueden ver más o menos cómo gastar la suya entonces hasta aquí este laberinto que la verdad no tiene mucho es un laberinto de 14 días así que tenemos para dos semanitas aquí y lo que pasó ahora dejarles es lo que vendría a ser el valor de los de los bicharracos estos y bueno más que nada el valor los descuentos todavía no están entonces seguramente luego haga un vídeo para los descuentos que me sabría mal la verdad pero bueno o directamente los deje en la página de facebook la verdad ser solamente un vídeo por descuento pero al día de hoy que estoy grabando este vídeo no están los descuentos así que no los tenemos pero aún así como siempre les recomiendo que no gasten las fichas al principio y que esperen al final si si siguen mi recomendación y no gastan fichas ahora no les urge el descuento o sea que se los puedo traer mañana pasado tranquilamente así que bueno aquí les estaré dejando los valores en fichas y bueno esa ha sido de momento toda la información que les puedo dar sobre este evento espero que les sirva que con esto les se puedan como acomodar un poquito no y ya ir ir encarando este evento no que yo espero la verdad de poder llegar un poquito no sacando un legendario aunque sea aquí como ven quedan 10 horas así que seguramente en la noche tengamos un vídeo de revisando un poco las reliquias así que bueno de aquí poco más que decirles la verdad no queda mucho así que les dejo un saludito un abrazo fuerte para aquellos que me pidieron saludos en los comentarios ya saben que cuando grabe el vídeo el lunes mandaré todos los saludos que piden los lunes hago el vídeo respondiendo comentarios entonces ahí pues mando todos los saludos que me piden así que nada desde aquí un saludito y los dejo con el panda i got bras en el luna y en el final y en el final